Imagínese su sorpresa cuando una investigación de rutina conduce a un ladrón a un túnel debajo de una casa aparentemente normal. Desde muñecos hasta robo de petróleo. Estas son las historias de algunos de los descubrimientos policiales más sorprendentes. Número 20. Un muñeco amenazador. En un giro extraño que podría haber sido sacado directamente de una película de terror, la policía mexicana en Monclova, Coahuila se encontró lidiando con un culpable inusual en 2023. Un muñeco chucky de tamaño natural. El muñeco, famoso por su amenazante papel en la película de terror de 1988 Child's Play, fue descubierto junto a su cómplice humano. Un hombre llamado Carlos N. Carlos fue sorprendido usando el muñeco para aterrorizar a los transeúntes y exigir dinero, todo mientras blandía un gran cuchillo. La inquietante visión del dólar, con su pelo naranja brillante y su sonrisa inquietante, fue suficiente para provocar múltiples quejas a las autoridades locales. La situación se agravó rápidamente, lo que llevó al arresto tanto de Carlos como de su misterioso compañero. En una escena que rápidamente se convirtió en el tema de conversación de la ciudad, la policía no solo esposó a Carlos, sino que también se aseguró de que el muñeco chucky tuviera su propia foto policial. Los oficiales sostuvieron al muñeco por su icónico cabello para asegurarse de que la foto capturara sus inquietantemente realistas rasgos. Las fotos policiales del muñeco se volvieron virales, provocando una mezcla de diversión y críticas. Si bien a muchos les pareció gracioso ver al muñeco esposado y posando para una foto policial, otros cuestionaron la seriedad con la que la policía estaba manejando la situación. Carlos fue liberado poco después de su arresto, pero el destino del muñeco chucky sigue siendo un misterio. Abundan las especulaciones sobre su paradero. Algunos creen que todavía puede estar bajo custodia policial, mientras que otros piensan que podría estar acumulando polvo en una sala de pruebas. Número 19. El túnel del Chapo. Número 19. El Chapo. Es una puerta secreta que conducía a un laberinto de túneles. Esta compleja red, que había sido fundamental en sus anteriores fugas, estaba equipada con todo tipo de equipos, desde equipos de comunicación hasta escáneres de vigilancia, lo que la convertía en una ruta de escape de alta tecnología. El túnel de El Chapo lo llevó al sur, a Mazatlán, donde pensó que podría evadir su captura una vez más. Sin embargo, esta vez las autoridades estaban un paso por delante. El 22 de febrero de 2014 irrumpieron en su condominio en Mazatlán. Lo tomaron por sorpresa y finalmente pusieron fin a su reinado. A pesar de todos sus preparativos, el Chapo fue capturado sin que se disparara un solo tiro. Número 18. Cámara oculta. Imagínese encontrar una cámara oculta fuera de su casa. Un pensamiento escalofriante para cualquier propietario. Esta inquietante realidad salió a la luz recientemente en hogares de todo Estados Unidos, con un caso particular en Scarsdale, Nueva York. Destacando un propietario de una casa, mientras hacía tareas rutinarias en el jardín, descubrió una cámara camuflada escondida entre los arbustos, hábilmente disfrazada con hojas falsas. Si no la hubiera encontrado, la cámara podría haber espiado a su familia durante días o incluso semanas. La cámara estaba colocada estratégicamente para monitorear la casa, probablemente para ayudar a los ladrones a determinar el mejor momento para atacar. Este no es un caso aislado. Han surgido informes similares en todo el país, con grupos organizados que utilizan estos dispositivos para vigilar las casas antes de cometer delitos. El departamento de policía de Scarsdale ha tomado medidas aumentando las patrullas e instando a los residentes a permanecer alerta. Recomiendan inspeccionar regularmente su propiedad en busca de dispositivos sospechosos y tener cuidado con los objetos desconocidos en su jardín que puedan ocultar equipos de vigilancia. A medida que avanza la tecnología, estas pequeñas cámaras espía de fácil obtención se vuelven más comunes, lo que puede conducir a un aumento de este tipo de incidentes. Se anima a los propietarios de viviendas a permanecer alerta, verificar sus alrededores y asegurarse de que sus propiedades sean seguras. Número 17. Maleta llena de oro y dinero en efectivo. En un giro que parece sacado de una novela policíaca, una maleta llena de 89 lingotes de oro y 134.000 dólares en efectivo fue descubierta en la pequeña ciudad italiana de Scandicci en 2017. El extraordinario hallazgo se produjo durante un control rutinario de autobús, gracias a Helio, un perro policía de nariz aguda. El agudo sentido del olfato de Helio llevó a los agentes a una maleta que pertenecía a un viajero de 58 años que decía ser orfebre. Según el hombre, el oro y el dinero en efectivo se habían adquirido legalmente y los estaba transportando desde Suiza a Italia. A pesar de sus afirmaciones, el hombre no pudo proporcionar ninguna documentación para verificar el origen o el destino previsto de la importante suma. Esta falta de pruebas hizo saltar las alarmas de inmediato, lo que llevó a la policía a incautar la maleta e iniciar una investigación sobre posible blanqueo de dinero y evasión fiscal. Había mucho en juego, ya que el valor total del oro y el dinero en efectivo ascendía a la asombrosa suma de 1,8 millones de dólares. Para complicar aún más la intriga, se reveló que el viajero tenía antecedentes penales por fraude y falsificación. Sus actividades delictivas pasadas llevaron a su arresto por cargos de contrabando y ocultación de activos ilícitos. Número 16. Mr. Teeth. En Castro Valley, California, un descubrimiento inusual sorprendió a la policía. Durante un control de libertad condicional de rutina dentro de una casa aparentemente normal, los oficiales encontraron algo completamente inesperado. Un caimán de cinco pies llamado Mr. Teeth. Esta criatura exótica no era sólo una mascota, sino el guardián de un escondite oculto de drogas ilegales. El caimán se guardaba en un tanque de plexiglas y se lo encontró protegiendo 34 libras de marihuana con un valor de alrededor de 100 dólares. El dueño de Mr. Teeth, Asif Mayer, originalmente había adquirido el caimán para honrar la muerte del rapero Tupac Shakur en 1996. Sin embargo, el papel de Mr. Teeth se había vuelto mucho más siniestro. El uso de un caimán para proteger las drogas no sólo fue impactante, sino que también mostró las medidas extremas que toman los criminales. Mayer fue arrestado bajo cargos de posesión de marihuana para la venta y de poseer un animal exótico sin permiso. Número 15. Muñecos espeluznantes en el rancho Neverland. En noviembre de 2003, una búsqueda en el famoso rancho Neverland de Michael Jackson destapó un descubrimiento escalofriante que agregó una nueva capa a la ya tumultuosa vida del rey de lo popular. La extensa propiedad de 2.700 acres, que alguna vez fue un retiro caprichoso lleno de atracciones y animales exóticos, se convirtió en el centro de la controversia luego de las investigaciones policiales sobre las acusaciones contra Jackson. Durante la investigación, los oficiales se toparon con escenas inquietantes dentro de la lujosa propiedad. Entre los hallazgos más inquietantes se encontraban maniquíes de niños de tamaño natural repartidos por varias habitaciones del rancho, incluido el dormitorio y la galería de juegos de Jackson. Vestidos con ropa de niños, estos maniquíes exudaban una presencia inquietante, intensificando la atmósfera inquietante de la propiedad ya examinada. El descubrimiento no se detuvo en los maniquíes. La policía también encontró otros elementos peculiares que contribuyeron a la creciente controversia. Estatuas de niños hadas y una pintura que representaba a Jackson como el flautista de Hamelin alimentaron aún más la especulación y el malestar. Estos artefactos, combinados con los maniquíes, pintaron un panorama inquietante que amplió la aprensión del público sobre el ícono del pop. Las revelaciones de la investigación no solo intensificaron el escrutinio en torno a Jackson, sino que también dejaron un impacto duradero en su legado. A pesar de ser absuelto de todos los cargos en un juicio muy publicitado en 2005, las inquietantes imágenes de esos maniquíes infantiles y elementos peculiares continuaron ensombreciendo la reputación de Jackson. Número 14. Partes de osos. En diciembre de 2015 se produjo un descubrimiento escalofriante en Rusia que reveló el lado oscuro del tráfico ilegal de vida silvestre. Los agentes se toparon con 37 sacos sin marcar, que en un principio parecían estar llenos de serrín. Sin embargo, a bordo de los vagones del tren, los sacos aparentemente ordinarios ocultaban una cruda realidad. En el interior, los agentes encontraron cientos de partes de osos cortadas, incluidos 527 pies descalzos, hocicos de oso, vesículas biliares de oso e incluso tres glándulas de ciervo almizclero. Estas partes del cuerpo estaban destinadas al mercado negro, con destino a Asia, donde se utilizarían en prácticas de medicina tradicional. La incautación puso de relieve una tendencia preocupante, la creciente caza furtiva de osos. En muchas culturas asiáticas, se cree que partes de animales como los colmillos de marfil y las vesículas biliares de oso poseen propiedades medicinales que pueden curar enfermedades graves, incluido el cáncer. Esta creencia equivocada alimenta un próspero mercado negro de estos productos ilícitos, lo que contribuye a un aumento de los delitos contra la vida silvestre. Cada parte de oso encontrada formaba parte de una red más grande y siniestra destinada a explotar a los animales para obtener ganancias. La caza furtiva de osos y otros animales salvajes ha aumentado en los últimos años, impulsada por la demanda de remedios tradicionales y el alto valor que se le da a estos productos ilegales. La recuperación de estas partes de oso fue un paso fundamental para frenar el comercio en el mercado negro, pero también sacó a la luz la necesidad urgente de una aplicación más estricta de la ley y de esfuerzos de conservación. La protección de la vida silvestre requiere un esfuerzo global concertado para combatir tanto la demanda como la oferta de productos animales ilegales. En un sorprendente giro de los acontecimientos, Farouk Mamedov, el propietario de Rev Auto Sales, podría haber evitado un desastre mayor simplemente vigilando sus cámaras de seguridad. Alrededor de la medianoche, Farouk notó a un hombre identificado más tarde como Wesley Charles Martínez, acechando sospechosamente fuera de su negocio. Se vio a Martínez espiando dentro de los automóviles y los cobertizos de almacenamiento, lo que llevó a Farouk a llamar a la policía de Campbell. Cuando llegaron los agentes, se dieron cuenta rápidamente de que se trataba de algo más que un robo típico. La camioneta de Wesley estaba repleta de una inquietante colección de objetos, varias armas, incluidos dos rifles estilo AR, una pistola Glock de 9 Miniou y varias municiones con inscripciones amenazantes como copa y a una viuda de la parca. La policía también descubrió una bomba de tubo llena de perdigones. Aunque carecía de materiales explosivos, la situación se volvió aún más sombría cuando los agentes encontraron un diario en posesión de Wesley. Este diario estaba lleno de escritos racistas y antisemitas, junto con un escalofriante plan para infiltrarse en una tienda de artículos deportivos disfrazado de empleado y tomar rehenes. Junto con estos artículos, Wesley también tenía metanfetamina. El fiscal de distrito, Jeff Rosen, elogió las rápidas acciones de la policía de Campbell, enfatizando que habían evitado lo que podría haber sido un evento catastrófico. Afirmó que este caso resalta el papel crucial que desempeñan las fuerzas del orden en la prevención de tiroteos masivos y violencia doméstica. La vigilancia de Farok Mamedov y la respuesta oportuna de la policía podrían haber salvado muchas vidas de lo que podría haber sido un resultado trágico y violento. Número 12. Héroes de Marvel de la vida real. En la noche de Halloween de 2022, Lima, una ciudad de Perú, estaba llena de emoción. Los niños con coloridos disfraces de superhéroes salían a pedir dulces, pero había un tipo diferente de acción de superhéroes sucediendo detrás de escena. Un valiente equipo de policías peruanos decidió unirse a la diversión de Halloween, pero con un giro. En lugar de disfraces como brujas o piratas, estos oficiales se disfrazaron de verdaderos superhéroes de Marvel. Spider-Man, Capitán América, Thor y Black Widow. Su misión no consistía en recolectar dulces. Se estaban preparando para una operación de alto riesgo llamada Marvel. Su objetivo era un conocido antro de tráfico de drogas ubicado en uno de los barrios más peligrosos de Lima. Este era un lugar donde los criminales habían gobernado con puño de hierro y la policía estaba decidida a poner fin a su reinado. Con sus disfraces de superhéroes y equipo especial en la mano, los oficiales entraron en acción. Destrozaron la puerta de acero e irrumpieron en el interior, con las armas en la mano y listas. Los presuntos criminales, tres hombres y una mujer, fueron tomados completamente por sorpresa y rápidamente detenidos. Lo que los oficiales encontraron dentro fue asombroso. Descubrieron un enorme alijo de drogas, 3 DOT 250 paquetes de pasta de cocaína, 287 bolsas de cocaína y 127 paquetes de marihuana que sumaban un asombroso total de 278 kilogramos. Este enorme alijo de drogas fue uno de los más grandes en la historia de Perú. Los oficiales de policía vestidos como superhéroes de Marvel se convirtieron en leyendas locales. Por su valentía, fueron aclamados como los vengadores de la vida real, rescatando a su comunidad de las garras del mal. Número 11. Ghostface en 2023. Los residentes de Sonoma, California, tuvieron una mañana que no olvidarán fácilmente. Una figura escalofriante vestida como el icónico Ghostface de la serie de películas Scream apareció cerca de Sonoma Plaza en la esquina de First Street East y East Napa Street. Ghostface, con su inquietante máscara blanca y boca abierta, es uno de los villanos más reconocibles del cine de terror. La espeluznante visión de esta figura parada sola en la calle rápidamente inquietó a los lugareños que temían que algo siniestro estuviera ocurriendo. En su pánico, muchos llamaron a la policía, preocupados de que el disfraz de Ghostface pudiera indicar una amenaza real. La policía acudió rápidamente al lugar, solo para descubrir que la espeluznante figura no era un peligro, sino parte de un truco publicitario para la última película de Scream. Este truco tenía como objetivo generar entusiasmo por la próxima película, pero tuvo un efecto no deseado. A medida que la figura fue vista merodeando por diferentes lugares de la ciudad, cada vez más personas se alarmaron. El número de llamadas de emergencia aumentó a medida que los residentes, algunos realmente asustados, informaron de la presencia inquietante. Los fanáticos del terror pueden recordar tácticas similares utilizadas antes, donde los actores se visten como personajes de terror famosos para crear expectación. Sin embargo, este truco pareció traspasar los límites, causando más miedo del previsto y provocando un número inesperado de llamadas a la policía. Si bien la promoción logró su objetivo de captar la atención, también recordó a todos la delgada línea entre lo emocionante y lo aterrador. Número 10. Granjas de cannabis. En una importante operación policial en el Reino Unido, los agentes descubrieron 14 granjas ilegales de cannabis, lo que marcó un gran avance en la ofensiva contra los delitos relacionados con las drogas. El cannabis está clasificado como una droga de clase B en el Reino Unido, lo que significa que su producción y uso están estrictamente prohibidos, a diferencia de algunas partes de los Estados Unidos donde es legal. Uno de los descubrimientos más impactantes tuvo lugar en 2020 en el norte de Lincolnshire. La policía de Humberside allanó lo que se creía que era la granja de cannabis más grande de la zona, valorada entre 2,5 millones de libras y 4 millones de libras. Sin embargo, la operación reveló algo más que un impresionante alijo de 15. Plantas de cannabis. En el interior, los agentes encontraron a tres ciudadanos vietnamitas que estaban retenidos contra su voluntad y obligados a trabajar en condiciones brutales. A estos individuos se les había prometido trabajo, pero en su lugar fueron conducidos desde Londres a Lincolnshire en plena noche, solo para encontrarse atrapados y explotados. La puerta de su alojamiento improvisado estaba incluso cerrada con tornillos para evitar que escaparan. Les dieron apenas comida y agua suficiente para sobrevivir y fueron golpeados y se negaron a trabajar. Creo que hay al menos otro. Este caso saca a la luz no solo la lucha contra las drogas ilegales, sino también el grave problema de la esclavitud moderna que se esconde tras tales operaciones. Es asombroso con lo que la gente puede obsesionarse. En Norfolk, Inglaterra, la policía capturó recientemente a Daniel Lingam, de 71 años, con una colección impactante, casi tres, huevos de aves silvestres. No se trataba de huevos cualquiera, sino de especies raras y protegidas. No era la primera vez que Lingam cometía un delito. Ya había estado en prisión por delitos similares en 2005 y 2018. La obsesión de Lingam por coleccionar huevos de aves se ha extendido durante décadas. Sus acciones han perjudicado a la fauna local, lo que demuestra lo dañinas que pueden ser estas obsesiones. El tribunal decidió tratar este caso de otra manera. En lugar de enviar a Lingam de vuelta a prisión, le dieron una pena de prisión suspendida. Esto significa que no cumplirá condena de inmediato, sino que se enfrentará a una posible pena de prisión si vuelve a infringir la ley. Además de la pena suspendida, se ordenó a Lingam que completara un programa de tratamiento de salud mental de 12 meses. Este programa tiene como objetivo ayudarlo a abordar los problemas psicológicos subyacentes que impulsan su comportamiento preocupante. Número 8. Misterio del lago Foss resuelto. En septiembre de 2013, un pequeño pueblo llamado Sire, Oklahoma, se vio sacudido por un descubrimiento sorprendente. En el lago Foss, la policía estaba probando un nuevo equipo de sonar cuando se topó con algo impactante. Mientras los ecos del sonar resonaban en el lago, una extraña sombra apareció desde las profundidades. Dos autos viejos, un Chevrolet verde de 1952 y un Chevrolet Camaro azul de 1969, fueron encontrados sumergidos y olvidados bajo el agua turbia. Dentro de estos autos oxidados y empapados, estaban los restos esqueléticos de seis personas que habían estado desaparecidas durante décadas. En el Camaro, los investigadores encontraron los restos de tres adolescentes. Jimmy Allen Williams, de 16 años, Leah Gale Johnson, de 18 y Thomas Michael Ríos, de 18. Estos adolescentes habían desaparecido en lo que se suponía que era una simple salida, tal vez a un partido de fútbol o una cacería, ya que se descubrieron dos rifles oxidados en su auto. Sus familias habían quedado en agonía, incapaces de averiguar qué les había sucedido. El Chevrolet verde contenía los restos de John Alvapor, de 69 años, Cleburne Hammock, de 42, y Nora Marie Duncan, de 58, que también habían estado desaparecidos desde 1969. Durante años, sus familias habían soportado una dolorosa incertidumbre, preguntándose qué había sucedido con sus seres queridos. Las pruebas de ADN confirmaron más tarde sus identidades. La trágica revelación mostró que sus muertes fueron accidentales. Este misterio oculto durante mucho tiempo, una vez enterrado en las profundidades del lago Foss, finalmente trajo algo de cierre a las familias y al pueblo desaire. Número 7. Basura espacial. En julio de 2013, algo extraño apareció en la playa de Greenhead en Australia Occidental, un cilindro gigante de metal de color cobre. La policía local estaba desconcertada por este enorme e inusual objeto. Les preocupaba que pudiera ser peligroso, por lo que rápidamente bloquearon el área y aconsejaron a la gente que se mantuviera alejada. A medida que se desarrollaba el misterio, la Agencia Espacial Australiana intervino. Se unieron a expertos de todo el mundo para averiguar qué era realmente ese cilindro de metal. Después de algunas investigaciones, descubrieron que el objeto no era una amenaza. En cambio, se trataba de desechos espaciales. Los expertos descubrieron que el cilindro probablemente provenía de un vehículo de lanzamiento de cohetes. Podría haber sido parte del vehículo de lanzamiento del satélite polar de la India. Probablemente había caído al océano años antes y había sido arrastrado recientemente a la costa debido a un evento meteorológico marino. Así que finalmente se explicó el inquietante descubrimiento. Lo que parecía un objeto extraño y posiblemente peligroso, era solo un trozo de basura espacial que había llegado a la playa. Número 6. El fantasma en la cámara. En 2014, el oficial Carl Romero del Departamento de Policía de Espanola en Nuevo México experimentó algo que desafiaría la imaginación incluso del observador más escéptico. Era un turno de noche normal y Carl estaba realizando sus tareas habituales, monitoreando las cámaras de seguridad. Todo parecía rutinario hasta que una extraña anomalía se desarrolló ante sus ojos. En su pantalla vio una figura oscura que atravesaba una valla de alambre y luego se deslizaba a través de jaulas de transporte sólidas en un estacionamiento seguro. El detective Solomon Romero, que revisó las imágenes, estaba igualmente sorprendido. La capacidad de la figura para atravesar barreras era una vista desconcertante. Inicialmente, Carl descartó la anomalía como un simple insecto, una mosca o una polilla. Pero cuando la forma de la figura se hizo más clara, se parecía inequívocamente a un ser humano. Sin embargo, la idea de un ser humano caminando a través de objetos sólidos era imposible según cualquier estándar físico. La única conclusión, reflexionó Carl, era que podría haber presenciado un fantasma. El informe de Carl a sus supervisores provocó una mezcla de incredulidad y curiosidad. No había una explicación lógica. Una persona real no podría haber violado el estacionamiento seguro sin activar las alarmas o tener que abrir las puertas. Además, no se habían producido víctimas mortales en la estación, ni estaba construida sobre cementerios antiguos. Sin embargo, el inquietante evento se sumó a una serie de experiencias extrañas reportadas por los oficiales. Algunos habían reportado sensaciones misteriosas, como sentir a alguien respirando en sus nucas mientras estaban solos en la sala de reuniones. El misterio de la aparición fantasmal seguía sin resolverse, agregando una capa espectral al mundo mundano de la aplicación de la ley de cerraduras. Número 5. Cuerpo de Pantano Espacial. En octubre de 2023, los agentes de policía de Irlanda del Norte fueron llamados a Belly, en el condado de Londonderry, después de un informe sobre un esqueleto humano. Inicialmente, temieron que se tratara de un asesinato reciente. El lugar fue rápidamente sellado y los expertos forenses comenzaron su investigación esperando descubrir detalles sobre un crimen moderno. Sin embargo, a medida que cavaban más profundamente, descubrieron algo mucho más antiguo e intrigante. En lugar de una víctima reciente, encontraron un cuerpo de pantano de bomba. Una persona que había sido preservada de forma natural durante más de 2.000 años en una turbera. Este antiguo cuerpo pertenecía a un adolescente que vivió alrededor del año 500 a.C. entre los 13 y los 17 años. En el momento de su muerte, las condiciones únicas del pantano, frío, ácido y con poco oxígeno, habían momificado los restos del niño, preservando su piel, uñas de las manos y de los pies y posiblemente incluso un riñón. La preservación fue tan notable que inicialmente llevó a los investigadores a creer que habían encontrado a una víctima de un crimen reciente. Ahora el enfoque ha pasado de resolver un asesinato a descubrir los misterios del pasado. Los investigadores están trabajando para determinar cómo murió el niño y cómo pudo haber sido su vida hace más de dos milenios. Número 4. El coche fantasma. En Savannah, Georgia, hay un caso misterioso que ha desconcertado a la policía durante años. Durante una persecución a alta velocidad, un oficial de policía perseguía a un coche blanco que conducía de manera imprudente. El coche parecía casi estar burlándose del oficial mientras corría por las calles. En un momento dado, el conductor hizo un giro brusco de 180 grados y para sorpresa de todos, no había nadie en el asiento del conductor. Mientras el coche se alejaba a toda velocidad, el agente lo siguió de cerca. La persecución dio un giro extraño cuando el coche se salió de la carretera y atravesó una valla de alambre. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. El coche desapareció ante los ojos del agente. Algunas personas creen que la valla podría haberse levantado para dejar pasar al coche y luego volvió a caer, haciendo que pareciera que el coche desapareció. Otros, sin embargo, piensan que podría haber sucedido algo más sobrenatural. La idea de un coche fantasma comenzó a circular, lo que dejó a muchos preguntándose si habían presenciado un fenómeno verdaderamente inexplicable. A pesar de varias teorías, nadie ha podido explicar por completo cómo el coche desapareció tan repentinamente. Número 3. Café inadecuado. El 15 de julio de 2019, un día aparentemente normal en el aeropuerto de Malpensa de Milán, dio un giro dramático. En medio de los habituales envíos y comercios, un paquete de granos de café se destacaba por razones que iban mucho más allá de su aroma. Desde el exterior, parecía como cualquier otro equipo de barco. Pero en el interior, cada uno de los 500 granos de café había sido cuidadosamente cortado, rellenado con cocaína y resellado con cinta marrón oscuro. El paquete había viajado desde Medellín, Colombia, y estaba dirigido a Santino D'Antonio, un capo ficticio del crimen de la película John Wick. Capítulo 2. Este detalle inusual llevó a la policía a creer que el paquete no era solo una broma de un fanático del cine, sino una señal seria de algo ilícito. Dentro del paquete había una sentida nota en español que decía La investigación llevó a la policía a una modesta tienda de tabaco en Florencia. Para el 18 de julio, habían arrestado a un hombre italiano de 50 años de ascendencia colombiana con un historial conocido de tráfico de drogas. Este individuo estaba vinculado a la operación de contrabando. La cocaína escondida dentro de los granos de café, llamada café correcto o café impropio, tenía un extraño valor en la calle de aproximadamente 35 dólares. La policía descubrió un método de contrabando tan intrincado e innovador que nunca antes se había visto. Este caso puso de relieve hasta qué punto son capaces de llegar los traficantes para ocultar sus operaciones, convirtiendo un simple envío de café en una investigación de alto riesgo. Número 2. Jack el Destripador Jack el Destripador, uno de los nombres más notorios de la historia, rondaba el distrito de Whitechapel en Londres en 1888. Esta figura, responsable de una serie de asesinatos horripilantes, nunca fue identificada. Scotland Yard quedó consternada. El método del asesino era escalofriantemente preciso y nunca surgieron pistas, lo que dio lugar a numerosas teorías sobre su identidad. Los sospechosos iban desde carniceros locales hasta la realeza, y algunas teorías incluso sugirieron que el Destripador podría haber sido una mujer. Pero un descubrimiento reciente podría arrojar nueva luz sobre este misterio. Un bastón de madera que alguna vez fue propiedad del detective Frederick Abbas, resurgió. A.B., que estaba profundamente absorto en el caso del Destripador, tenía una imagen de un hombre que se cree que es el asesino tallada en el mango del bastón. Este extraño artefacto estuvo perdido durante décadas cuando la escuela de policía en Bramshill cerró en 2015. Sin embargo, fue encontrado recientemente en un archivo en la sede de la escuela de policía en Riddle, West Midlands. Aunque este bastón no revele la verdadera identidad de Jack el Destripador, nos acerca a desentrañar este misterio centenario. Número 1. Robo de petróleo en Corea del Sur. En 2023, un grupo de ocho ladrones en Corea del Sur urdió un audaz plan para robar petróleo, uno de los recursos más preciados del mundo. Alquilaron un hotel entero en Cheongju, provincia del proyecto Chungcheong del norte, con el pretexto de comprar la propiedad. Engañaron al dueño del hotel, cerraron el lugar y se pusieron a trabajar durante un mes. Los ladrones cavaron silenciosamente un túnel de 33 pies, usando solo palas y picos para evitar el equipo ruidoso. Su objetivo era llegar a un oleoducto cercano. El equipo, dirigido por un ex empleado de Corea, Dajon Oil Pipeline Corporation, se estaba acercando a 30 centímetros del oleoducto. Sin embargo, su plan se vino abajo justo antes de que pudieran llegar al petróleo. Siguiendo un aviso del Servicio de Inteligencia Nacional, la policía registró el hotel y atrapó a los ladrones con las manos en la masa. La banda fue detenida antes de que pudieran robar nada de petróleo. Es curioso pensar que si estos ladrones hubieran empleado su mes de esfuerzo en un trabajo honesto, podrían haber logrado algo mucho mejor que su arriesgado robo. Nos vemos en el próximo video.